El Rey Saliente El Rey Saliente El Rey Saliente El Rey Saliente Sin más preámbulo Segundo príncipe Y dando paso A la elección de quien será el ganador Primer príncipe, perdón Así que me distan acá Gracias por la producción Primer príncipe Es de cuarto año Julio Aguirre El Rey de la Primavera 2019 Edición 2019 Edición 2019 es Surro Rusa Centro Año Felicitaciones Fuerte el aplauso Para todos Para todos Gobevieja Ahí recibe Corona la capa Felicitaciones Rey de la Primavera Bruno Brusa Primer príncipe Juliano Aguirre Segundo príncipe Nazareno Nazareno Y Gobernador Invitamos a El nuevo trono Que desfile Abajo Que algo le pasara Adelante Disfruta la televisión Disfruta Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo